Hacia el caserillo, hacia mi caserillo Yo soy de carentón, pero en la brecha estamos fríos Cabrón, en mi familia, el dedo está metido Y mi mamá, mi plazo, mati y muero, pero mío Porque hacia el caserillo, hacia mi caserillo Nadie me pidieron mío, solo me dio, solo crío Me dijo que de pie no pueden trazarse en un trío Nos amo, pero me amo más a mí y no consigo Yo camino como abrigo, como sin cojones, me tienes que estar Y me detes que broma esta muchacha y también Tú sabes que soy un enemigo, con que sea, voy a sacar los cinco por infuerte Nunca se dijo lo que yo cuento de ti Por la que, la, lo tiran, pa' que, por mí Y me sé que nunca ni las postrebo y las me ponen La que la grababa, pa' decir, a la mierda, se pedí Trae esta pura vida, y yo no es que sepa que se quede Es que esas putas de no son sus putas Tiene esa mano, esa mano, pero tu respaldo El tío me cojo en un asesinato Tiene un equipo con la que mato Chaque cinco días en el campeonato O sea, el caserillo, ese es mi caserillo Yo siento el calentamiento de la bella, hacemos frío Mi familia, la verdad, mi tío Y mi mamá, mi persona, si muero, pero mi hijo, porque sea el caserillo, ese es mi caserillo La vez que quiero un niño, eso no es nada, se los crío Le digo que le pierdo, pues entonces se me un trío Los amo, pero mi mamá, a mí, lo confío Algunos no estamos muertos, pero no estamos vivos Caminando por la vida, pensé yo No pensé, ha crecido No vemos ocho años pensando en un puto operativo Fíjate una organización Tiene cosas fíjimas, pero un centro de detención Son treinta años que a mí me van a viajar Y yo sí que yo voy a perder la pelación No voy a jugar y no me voy a entregar Así es el caserillo, ese es mi caserillo Yo siento el calentamiento de la bella, estamos fríos Cabrón, mi familia, la verdad, está mi tío Y mi mamá, mi persona, si muero, pero mi hijo, porque así es el caserillo Así es mi caserillo Me invirtieron, mi hijo, solo en la bella, se los crío Me digo que le pierdo, pues entonces se me un trío Yo amo, pero me amo, mami, la verdad, se los crío, hippie, pizarra Rebártelo, muerto y todo It's a rap DJ Mighty, prende tu fiesta